A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, lo que sigue, los cristalitos del sur, eh, no hay reina de sabor Dueña del alma de mis amores, entre las flores vive feliz Mientras yo vivo triste y llorando, solo pensando nomás en ti Mira mis ojos como han llorado, como ha sufrido mi corazón Quiero abrazarte, quiero estrellarte, quiero estar siempre cerca de ti Imposible vivir sin tu amor, yo no puedo aguantar de este inmenso dolor Porque puedes calmar mi sufrir con tu esencia amor, no me dejes morir Mira mis ojos como han llorado, como ha sufrido mi corazón Quiero abrazarte, quiero estrellarte, quiero estar siempre cerca de ti Imposible vivir sin tu amor, yo no puedo aguantar de este inmenso dolor Porque puedes calmar mi sufrir con tus besos de amor, no me dejes morir Así es, así es, así es, así es Imposible vivir sin tu amor, yo no puedo aguantar de este inmenso dolor Porque puedes calmar mi sufrir con tus besos de amor, no me dejes morir Así es, así es, así es, así es, así es, así es, así es Imposible vivir sin tu amor, no puedo aguantar de este inmenso dolor